TARAPOTO Mátame cerveza, ya no quiero esta vida Mátame cerveza, ya no quiero esta vida Si ella me ha dejado, ¿qué hago yo solito aquí? Si ella me ha engañado, ¿para qué quiero vivir? Ella era todo para mí en esta vida Pero se me ha ido y me ha dejado mil heridas Ella era todo para mí en esta vida Pero se me ha ido y me ha dejado mil heridas Mátame cerveza, maldito licor Mátame esta pena que clavo en mi corazón Mátame cerveza, maldito licor Mátame esta pena que clavo en mi corazón Mátame cerveza, maldito licor Mátame esta pena que clavo en mi corazón Mátame cerveza, maldito licor Mátame cerveza, maldito licor Alfredo Vela, traiga más cerveza Quiero seguir tomando Mátame cerveza, maldito licor Mátame cerveza, maldito licor Mátame cerveza, maldito licor Mátame cerveza, ya no quiero esta vida Mátame cerveza, ya no quiero esta vida Si ella me ha dejado, ¿qué hago yo solito aquí? Si ella me ha engañado, ¿para qué quiero vivir? Ella era todo para mí en esta vida Pero se me ha ido y me ha dejado mil heridas Ella era todo para mí en esta vida Pero se me ha ido y me ha dejado mil heridas Genio de América, José Celada, esta es tu canción Mátame cerveza, maldito mi cor Mátame cerveza, maldito mi cor Mátame esta pena que clavo en mi corazón Mátame cerveza, maldito mi cor Mátame esta pena que clavo en mi corazón En Tarapoto, Farmacelva, de la selva su farmacia Palmera Records Estudio Mátame cerveza, maldito mi correa Gracias.